Ding dong, ven y abre la puerta, ya estoy aquí, será inútil que te escondas. Ding dong, ven y abre la puerta, ya estoy aquí. Muy bien, me tranquilizaré, relajada. Ahora, le voy a mandar este mensajito a la novia de mi mejor amigo. Bueno, no es mensajito, sino son puntitos recalcados en la vida de él y de yo. Pero bueno, como sé que somos tres, te daré tres puntitos y espero que el tercero te quede muy, pero muy, muy claro. Bueno, número uno. Si llegan a salir juntos y yo no estoy con ustedes, él me tiene que avisar a la hora en que sale y a la hora que entra de su casa. Y eso sí, cada 20 minutos me tiene que mandar una foto de dónde está, ¿entiendes? Número dos. Dices que es tuyo, que es solamente tuyo, pero perdóname mamacita, pero ¿qué crees? Yo llegué primero. Y él ahorita tiene un cartel en la frente, muy, pero muy, muy grande, que dice propiedad de mi mejor amiga. Amiga, no sé qué significan estas palabras para ti, pero para mí significan todo. Y aunque no lo creas, él es mi novio y no es tuyo. Yo soy la novia oficial y tú solo eres un pasatiempo. Número tres. Si llegas a romper su corazoncito, yo con mucha tranquilidad, mucha paz, voy a mi cocina, recojo un cuchillo y vamos abriéndote ese corazoncito poco a poco. A ver si tiene alguna falla. Y si no es el corazón, muy bien, te abrimos tu cerebrito, analizamos qué pasó y ya de ahí, bien, no tienes ninguna falla, te la paso.